Esto que vamos a presentar aquí es otra pata más del área de discurso de odio, pero esta vez, y esto es lo interesante, relacionado con el papel que tienen las noticias falsas en la propagación de este tipo de mensajes radicales. Vamos a empezar simplemente definiendo un poco los términos, porque no son siempre del todo claros, hay todavía mucha discusión en la academia, entonces creo que conviene situarnos bien sobre qué estamos trabajando. Las noticias falsas, bueno, lo que sí está claro es que son una gran amenaza ahora mismo para la democracia, es uno de los fenómenos probablemente más problemáticos que existen ahora mismo en el campo de la comunicación. No son un fenómeno nuevo, al fin y al cabo mentiras, bulos, rumores han existido siempre, sí es novedoso el concepto actual, muy asociado a las redes sociales, a la ecología de los medios digitales, y este fenómeno nuevo o esta variante nueva del fenómeno ha explotado públicamente, sobre todo desde 2016, vinculadas a la política, principalmente las elecciones de Estados Unidos en las que gana Trump en el 16, también el Brexit, etc. Por noticias falsas entendemos información falsa difundida con la apariencia de una noticia real, ¿vale? Cuando intentamos asemejarnos a un tipo de contenido periodístico, ahí estaríamos hablando de noticias falsas. Las noticias falsas, digamos que son uno de los múltiples contenidos que se podrían utilizar dentro de una campaña de desinformación. Y esta misma desinformación se enmarca dentro de lo que Worldly Direction define como desórcenes informativos. Como veis, en ese esquema de la izquierda tenemos contenidos que son falsos, pero que no son necesariamente problemáticos, o al menos no intencionalmente. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un periodista que, si no da la intención, se confunde. Luego tenemos los contenidos que sí son intencionalmente dañinos, pero que no son necesariamente falsos. Y luego tenemos el concepto de lo que estamos tratando aquí, que es la desinformación, que son contenidos falsos intencionalmente. Luego vamos con la segunda pata, ¿no?, que es el discurso del odio. Aquí incluyo, bueno, dos elementos legales, la recomendación número 7 de la Comisión Europea y el artículo 510.1 del Código Penal Español, que definen el discurso de odio. Es una definición, como digo, desde el punto de vista legal, el principal problema del discurso de odio es que puede dar lugar a crímenes de odio, como hay investigaciones que han constatado ese riesgo. De hecho, los crímenes de odio están aumentando, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y estos crímenes, el volumen más amplio se da entre inmigrantes o migrantes refugiados, que serían uno de los públicos vulnerables más importantes, y que es sobre el que se centra nuestra investigación. Uniendo ahora los dos conceptos, noticias falsas y discurso de odio, normalmente se estudian de manera independiente, aunque su interrelación es muy fuerte. Sí que hay algunos trabajos que observan que hay noticias falsas que intentan fomentar el discurso de odio. Mencionáis simplemente tres estudios, el de Sheffar y Shadower, que es centrado en racismo, en migrantes refugiados, creo que en Austria y no sé si en algún otro país de Centro Europa. El de Evolvi y el de Cantón Correa y Galindo Calvo se centran en la islamofobia. ¿Cómo se enmarca el estudio? Como decía Carlos, empezamos ya hace tiempo con un trabajo que se enmarcaba en FAM, que serían unas entrevistas a periodistas especializados en migración. Eso fue la fase inicial, más cualitativa, un poco para contextualizar el fenómeno. Esta encuesta de Ciudadanos, que era originalmente la que iba a ser la primera fase del estudio, aquí lo que vamos a intentar es comprobar una serie de hipótesis para ver si las siguientes fases tienen sentido. Y luego entraríamos en las fases ya más novedosas del trabajo. Tenemos un análisis de contenido y de difusión de las noticias falsas. Sería una descarga de contenidos con potencial de resultar falsos y de incluir discurso de odio. Haremos algún pequeño análisis de contenido, sobre todo para detectar, A, si son verdaderos o falsos, y B, si tienen discurso de odio o no. Y luego estudiar cómo se expanden en redes sociales. Principalmente lo que haremos será trabajar con Twitter. Utilizaremos análisis de redes sociales para ver cómo un bulo se difunde y cómo circula en redes sociales. Y luego, por último, realizaremos un experimento para estudiar la credibilidad y la propensión a difundir noticias falsas cuando éstas contengan odio o cuando no lo contengan. Entonces, esto es donde nos situamos. Lo que vamos a trabajar ahora es la encuesta. ¿Qué buscábamos con esta encuesta? Bien, en primer lugar, conocer qué peso tienen las redes sociales como canal para difundir noticias falsas, discurso de odio y noticias falsas que extienden discurso de odio. Luego también conocer un poco las percepciones y la experiencia de los ciudadanos. Y luego, por último, conocer qué presencia tienen los inmigrantes como objeto de este tipo de fenómenos. Y teníamos principalmente cuatro hipótesis. En primer lugar, que sí se asocian a las redes sociales estos tres fenómenos. Que la experiencia propia va a ser menos intensa que la percibida. Y luego también creíamos que una mayor preocupación por uno de estos fenómenos se asociaría con mayor preocupación en los otros dos. Es decir, si a mí me preocupan las noticias falsas, es probable que también me preocupe el discurso de odio. Y por último, también creíamos que los inmigrantes son víctimas frecuentes de estos fenómenos. La metodología de este trabajo fue a través de un instrumento validado, primero por expertos, incluyendo a miembros de maldita migración. Y luego se realizó un test-retest para medir la fiabilidad. Se utilizó una supuesta de 32 personas en julio. Se eliminaron 33 ítems de los que no obteníamos una fiabilidad adecuada. El coeficiente de correlación intraclase medio fue de 0.742. La distribución se realizó del cuestionario final entre el 7 y el 12 de octubre a través de Qualtrics. La muestra final fue de 421 personas. El reparto, tanto en términos de género como de edad, fue bastante representativo de la población española. ¿Qué medidas utilizamos? Bien, en primer lugar, las características sociodemográficas que quisimos medir. Género, edad, nivel de estudios, ingresos del hogar, tamaño de la población y tendencia ideológica. La frecuencia de uso de medios de comunicación y de redes sociales. Luego, las preguntas sobre las percepciones fueron cuatro. La percepción que tienen sobre la presencia del fenómeno, medios y redes sociales. La responsabilidad que otorga a distintos grupos en la producción de este fenómeno. ¿Quién consideran que es responsable de que este fenómeno sea tan grave? La conciencia de quien produce y quien comparte sobre la gravedad del fenómeno. Es decir, yo considero que una persona que comparte un discurso de odio es consciente de lo que eso puede implicar. O yo considero que quien lo produce es consciente. Y luego la importancia de diversos motivos en la producción del fenómeno. Es donde nos centramos en los distintos públicos vulnerables. Lo llamamos motivos. Y luego, por último, buscábamos analizar la experiencia personal en redes sociales. Aquí solo nos centramos ya en redes sociales. Los resultados con respecto a la asociación de estos tres fenómenos con las redes sociales. Observamos que en los tres casos, las redes sociales eran el tipo de medio en el que más presencia había de los tres. Las diferencias, hicimos pruebas de ANOVA para medias repetidas, fueron significativas en todos los casos. En general, la distribución siempre es la misma. Redes sociales, el que mayor presencia tiene de los tres fenómenos. Seguido de comunicación interpersonal. Aquí entraría, por ejemplo, WhatsApp o lo que podamos hablar con amigos entre nosotros. Los blogs, luego los medios digitales y luego ya los medios más tradicionales. Televisión, prensa y radio. Más detalladamente, en las redes sociales observamos algo parecido. La distribución suele ser semejante. Salvo en las noticias falsas, que la presencia percibida es mayor en WhatsApp y en Facebook, aunque las diferencias no son significativas con Twitter. En los otros dos, Twitter es el que mayor percepción de presencia de discurso de odio y de noticias falsas que promueven el discurso de odio tenía. En términos generales, luego también lo vamos a ver con la experiencia. Twitter es la red social más problemática. Lo vemos aquí en esta tabla en la izquierda. Vemos que la percepción de noticias falsas, la más alta es en WhatsApp, pero luego la experiencia de los tres grupos y la percepción del discurso de odio y de las noticias falsas que difunden discurso de odio es en Twitter. Luego, la experiencia, como os decía antes, solo está medida en redes sociales. Por lo tanto, esta tabla solo se siente en las redes sociales. Como esperábamos obtener, la percepción siempre es mayor. Podéis verlo en los pares de columnas. La percepción siempre supera a la experiencia. Y luego, casi también, siempre se observa que las noticias falsas se perciben con mayor frecuencia o se experimentan con mayor frecuencia que las noticias falsas con discurso de odio y, a su vez, que el discurso de odio. El discurso de odio vemos que es la que menos frecuentemente parece ser percibida y experimentada. Luego, sobre la correlación entre los fenómenos. Vemos, en primer lugar, que existe una correlación entre la frecuencia de uso y la percepción y también la experiencia, en el caso de las redes sociales, de los tres fenómenos. Una correlación que es positiva, débil casi siempre y, bueno, solo en algunos casos significativa. Y luego, ya entrando en las correlaciones entre fenómenos, sí que vemos que aquí las correlaciones son siempre significativas, siempre positivas y aquí ya con tamaños bastante más fuertes. Las correlaciones entre la percepción de noticias falsas y discurso de odio y entre noticias falsas y noticias falsas con discurso de odio y entre discurso de odio y noticias falsas con discurso de odio. Esta tercera, que sería la tercera columna dentro de la percepción, es la más fuerte de las tres, ¿vale? Parece que las noticias falsas se correlacionan de una forma un poquito menos intensa que el discurso de odio. Dentro de la experiencia, aquí sí que obtenemos los valores más intensos. Las correlaciones más fuertes se dan entre la experiencia. Si yo he experimentado noticias falsas, la probabilidad de que haya experimentado también discurso de odio es muy elevada. Y luego, entre la percepción y la experiencia, también hay correlaciones, pero aquí ya son un poquito más débiles, ¿no? Parece que si he recibido algo, es probable que perciba que en general el fenómeno en cuestión existe o es problemático. Y luego, finalmente, los resultados de los inmigrantes como víctimas. El análisis aquí se hacía de ocho públicos vulnerables, por lo tanto se incluyeron ocho motivos. Y como hemos observado, los motivos racistas y xenófobos son también los más presentes. En el caso de las noticias falsas, los motivos ideológicos están por delante, pero las diferencias entre ambos no son significativas. Y en el discurso de odio y las noticias falsas que promueven discurso de odio, sí que los motivos racistas están en primer lugar y las diferencias son significativas, creo que con la gran mayoría del resto de grupos, ¿vale? Algunas diferencias sociodemográficas que querría destacar en lo que respecta al género, las mujeres utilizan medios con mayor presencia de estos fenómenos y también tienen una visión más crítica en todos los campos, ¿vale? Tanto de percepción como del peso de determinadas variables, pues eso sobre los responsables, los motivos, etc. El nivel de estudios, aunque no tiene tantas diferencias significativas, no son tan relevantes, sí que un mayor nivel de estudios se asocia a unos niveles de percepción más elevados, es decir, una visión más crítica sobre los tres fenómenos. El nivel de ingresos ya es también mucho menos relevante, sí que hay alguna correlación negativa en este caso, y esto es un poquito sorprendente, ¿no? Que un menor nivel de ingresos se asocia a una visión más crítica y luego en la ideología sí que aquí la percepción es más negativa, más crítica entre las personas de tendencia progresista, ¿vale? Y luego sí que aquí hay unas diferencias puntuales que son bastante interesantes en el peso de las variables. Por ejemplo, las personas de tendencia más progresista asignan mayor responsabilidad a las grandes empresas, mientras que las personas de tendencia más conservadora otorgan más responsabilidad a las ONGs. Ya voy concluyendo. Como hemos visto, las redes sociales sí son focos de estos fenómenos. Twitter es la más problemática de las estudiadas y, de hecho, ahí es donde vamos a centrar el estudio. La experiencia es menor que la percepción. Esto también era algo que tiene bastante lógica y que es lo que esperábamos. Los tres fenómenos se correlacionan positivamente. Vemos que las correlaciones son más intensas entre las experiencias que entre las percepciones, aunque, bueno, en ambos casos son significativas al 99%, al 99,9%. Esa correlación es más intensa entre el discurso de odio y las noticias falsas que lo promueven que entre las noticias falsas y las noticias falsas que promueven el discurso de odio, ¿vale? Y luego la correlación entre la frecuencia de uso y la percepción y la experiencia de los tres fenómenos, ¿vale? Y por último, sí, el racismo y la xenofobia es el motivo clave detrás de los tres fenómenos. La ideología también tiene mucho peso. La orientación sexual o la identidad sexual también lo tiene, pero el racismo y la xenofobia, que es el que aquí nos preocupaba, sí que ocupa un rol muy visible. Además, esto coincide con las estadísticas sobre delitos de odio que comentábamos antes. Así que también, en este sentido, se cumple nuestra hipótesis y seguiremos centrándonos en esta rama de investigación. Algunas apreciaciones que, bueno, hemos ido mencionando a lo largo del trabajo. Tenemos más datos, como os decía, sobre la conciencia de las repercusiones que tiene compartir o producir estos contenidos, sobre la responsabilidad de distintos grupos en la producción. Las observaciones, en principio, no son muy sorprendentes. Parece que todo tiene bastante sentido. Se cumplen las hipótesis que esperábamos. El estudio está limitado en el sentido de que podríamos haber abordado un poquito de una forma más amplia las noticias falsas y el discurso de odio. Y luego, lo que también nos mencionaba antes, una limitación ahí, que las redes menos utilizadas, como puede ser TikTok o Telegram o LinkedIn, en esos casos la muestra es más limitada, tenemos menor tamaño. Pero, bueno, en principio no son las redes tampoco que más nos interesen, así que no creemos que sea un problema demasiado grave. Y por mi parte, eso es todo. Retoma la palabra Carlos y os presenta qué vamos a hacer a partir de ahora a ver si tenemos suerte. Exactamente. Gracias, David. Simplemente para concluir la exposición de David, comentar que además de estar vinculado con la tesis doctoral, este estudio ha dado lugar a otras propuestas de proyecto. En primer lugar, hemos presentado a la Fundación BBVA un proyecto titulado Bulos de Odio Online, que intenta mirar precisamente un poco más allá de lo que esta primera encuesta ha hecho, y es ya no mirar la percepción de los ciudadanos, sino mirar las noticias en sí mismas y cómo las características de esas noticias falsas que conducen o que pueden conducir a discurso de odio se propagan a través de las redes sociales. Queremos combinar técnicas manuales y computacionales, como lo que hemos venido haciendo en otros proyectos, utilizando técnicas de Big Data, para poder detectar y rastrear estas noticias y luego ver su impacto. Lo que queríamos es que nuestro nuevo proyecto tuviera una aplicación práctica para poder identificar características y públicos que hacen más probable la difusión de estos contenidos de odio a través de contenidos falsos y, por lo tanto, poder generar una base de datos sobre noticias falsas y discursos de odio y productores en España. Y además poder utilizar esa base de datos para desarrollar análisis supervisado, como hemos hecho en otros proyectos, y un detector que ahora voy a comentar. Entonces, bueno, este proyecto, que es un poco más ambicioso, digamos, tiene varios objetivos. Que, en primer lugar, como ya lo comentaba antes, conocer en qué medida la información pública y los bulos son utilizados para defendir los discursos de odio y en qué porcentaje de esas noticias falsas promueven los discursos de odio. Pero, adicionalmente, y aquí viene la parte más interesante para mí del proyecto, queremos observar si esas noticias falsas utilizan, además, los mensajes de odio como fuente. Que eso sería darle la vuelta a la tortilla, digamos. Además de todo lo que estamos viendo, ver si los propios mensajes de odio constituyen una fuente informativa de las noticias falsas. Más interesante aún intentar conocer el efecto del óvulo de odio sobre los mensajes de odio en redes sociales, a través de manera específica de estudiar la credibilidad y la intención de propagación. Y adicionalmente, otro proyecto más pequeñito, otra prueba de concepto más. Recordáis que tenemos dos pruebas de conceptos aprobadas y desarrolladas con la Fundación de la Universidad de Salamanca. Y vamos a solicitar un dinero para hacer una prueba de concepto para desarrollar la parte más técnica del proyecto anterior del BVA, lo que se llama un fake detector o un detector de noticias falsas, teniendo una base de datos extensa de noticias falsas, que es lo que no hay hasta ahora en castellano. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Y además, este detector intentará hacer la detección, valga la redundancia, en fuentes que tienen probabilidad de emitir noticias falsas. Con lo cual, va a ser una innovación con respecto a los detectores anteriores que hay en el mercado. Es decir, vamos a hacer una tarea de scraping y de rastreo de los sitios que tienen alta probabilidad de generar y transmitir noticias falsas y ver en esos sitios solamente cuáles son falsos y cuáles son verdaderos. Y además, vamos a intentar que esto se convierta en una especie de rastreador. Una vez detectada una noticia falsa, esa noticia va a través de las redes sociales. Entonces, como ya tenemos el link o tenemos las palabras clave de contenido de esa noticia, intentaremos ver si automáticamente podemos rastrear cuántos tweets, cuántos posts, cuántos contenidos se han transmitido a través de las redes sociales citando la fuente original. Que eso también es bastante nervioso porque realmente no lo hay. Bueno, esto era para que vierais un poco hacia dónde vamos, que dependemos mucho de esos proyectos, pero que la idea está allí y la idea es mantener este cronograma y esta planificación en lo que más se puede. ¡Gracias!